hola buenos días bienvenidos al canal de gaudium vita y a la práctica de yoga mañanero hoy vamos a tener una práctica más viñasa un poco más activa para atraer energía del cuerpo y a empezar el día con muchísimo poder vamos a empezar sobre los cuatro apoyos con las rodillas justo debajo de las caderas las manos justo debajo de los hombros y moviéndonos con la vaca y el gato inhala bajando el abdomen y abriendo el pecho mirando hacia arriba exhala redondeando mirada entre las piernas inhala abre pecho muévete hacia la vaca exhala redondea gato aprovecha estos momentos para moverte quizás un poco de lado a lado haciendo círculos desperezando tu cuerpo tal y como te lo pida quizá no hace falta movernos de manera tan estructurada podemos llevar las cadenas hacia atrás hacia delante estirando un poco los lados del cuerpo en círculos y moviéndonos de manera libre desde aquí vamos a abrir bien las manos con el índice mirando hacia adelante los brazos bien abiertos casi tan anchos como la esterilla para tener espacio deditos de los pies toca la esterilla las cadenas se van hacia hacia atrás y nada para elevar caderas y encontrar tu perro boca abajo adho mukha shvanasana la distancia entre los pies es más o menos la distancia de las caderas dobla rodillas y alarga mucho la espalda inhala aquí y al exhalar alarga una pierna y después la otra andando un poco en el sitio después se encuentra la quietud eleva las caderas hacia el cielo y mira a tus pies intenta doblar más los pies que los talones se acerquen a la tierra no tienen por qué tocarlo pero esa es la intención visualízalo desde aquí ven a la plancha exhala baja caderas y abre pecho perro boca arriba poco a poco a poco vuelve a la plancha y deshaz al perro boca abajo vamos a hacerlo dos veces más recuerda que puedes bajar rodillas en cualquier momento y nada plancha exhala perro boca arriba y nada aquí exhala vuelve a tu perro boca abajo una vez más y en la plancha exhala para bajar una vez en la postura y nada exhala plancha y nada aquí y exhala perro boca abajo y nada eleva la pierna derecha siente el estiramiento en la parte posterior de la pierna izquierda los deditos del pie derecho miran al suelo y exhala baja inhala eleva la pierna izquierda esta vez los deditos del pie izquierdo miran al suelo y notamos el estiramiento en la pierna derecha los isquiotibiales, los gemelos, el soleo y quizás el tendón de aquiles exhala baja inhala, eleva la pierna derecha exhala, rodilla, nariz inhala, eleva exhala, la rodilla va a buscar la muñeca abre pecho abre pecho inhala, eleva rodilla muñeca contraria abre pecho inhala, eleva y esta vez lleva la rodilla hacia el frente siéntate en el talón y abre pecho en una variación de la paloma inhala, aquí para abrir el pecho y exhala presiona con las manos toca los deditos del pie izquierdo y eleva la pierna derecha exhala lleva el pie esta vez entre tus manos busca la fuerza en la pierna de detrás y al inhalar eleva los brazos lanche alto exhala lleva las manos hacia tus caderas busca la fuerza en la pierna delantera lleva el peso del pie hacia adelante y busca tu guerrero 3 al inhalar dobla la rodilla izquierda izquierda y busca la parte interior de la rodilla derecha exhala aquí inhala larga guerrero 3 eleva los brazos hacia el frente y poco a poco bajamos la pierna buscando el lanche alto inhala exhala, baja las manos a la tierra exhala lleva la pierna derecha hacia detrás encuentra tu plancha y desde aquí lleva las caderas hacia un lado déjalas caer busca el estiramiento en todo el lado del cuerpo vuelve al centro a tu plancha y deja caer las caderas hacia el otro lado vuelve al centro y baja chaturanga o rodillas pecho barbilla inhala, abre pecho, cobra exhala deditos a la esterilla caderas hacia detrás postura del niño o postura del perro boca abajo nos quedamos 3 respiraciones aquí vamos con la pierna izquierda inhala, eleva la pierna izquierda hacia arriba exhala, rodilla, nariz inhala, la pierna izquierda al cielo exhala, rodilla, muñeca izquierda exhala, muñeca contrario inhala, eleva exhala, rodilla muñeca contrario inhala, eleva exhala, rodilla entre las manos y busca esta variación de la paloma toca con los deditos la esterilla abre pecho y recupera la consciencia sobre tu respiración aprieta bien las manos a la esterilla deditos del pie derecho toca la esterilla y las caderas se alargan hacia arriba eleva la pierna la próxima vez que exhales lleva la pierna lleva el pie entre tus manos inhala para alargar los brazos encuentra tu lunge alto al exhalar lleva las manos como puños hacia las caderas la fuerza a la pierna izquierda lleva el peso hacia adelante y encuentra tu guerrero 3 dobla rodilla izquierda dobla rodilla izquierda dobla rodilla derecha y toca con la rodilla derecha al interior de la rodilla izquierda inhala, alarga el guerrero 3 alarga los brazos y poco a poco ve bajando el pie derecho buscando tu lunge alto exhala, manos a la esterilla bien encuentra la plancha desde aquí lleva las caderas hacia el lado derecho déjalas caer deja caer todo tu peso sobre este lado puedes llevar la oreja hacia el hombro y descansar aquí un momento este movimiento suele estar prohibido en yoga así que aprovechalo poco a poco vuelve al centro vuelve a tu plancha exhala, caderas hacia el lado izquierdo y deja caer el peso sobre el hombro deja que se abra el lado izquierdo de tu cuerpo apoyando el peso sobre él poco a poco vuelve al centro vuelve a tu plancha y baja con rodillas o chaturanga inhala, abre pecho perro boca arriba o cobra y exhala postura del niño o perro boca abajo respira aquí inhala, eleva la pierna derecha exhala, lleva la rodilla a la nariz inhala, eleva la pierna derecha rodilla a la muñeca derecha inhala, eleva la pierna derecha y exhala la rodilla a la muñeca contraria volvemos al perro sobre los tres apoyos y esta vez coloca la rodilla entre tus manos siéntate buscando esa paloma puedes quedarte aquí o esta vez si quieres probar otra variación traer la rodilla atrás un poquito hacia adelante y elevar caderas llevar las manos a los huesos de las caderas y desde aquí buscar tu equilibrio activando la pierna derecha puedes empezar a doblar la rodilla izquierda y quizás buscar el talón con la mano empezando a abrir pecho exhala, deja ir manos a la esterilla toca con los deditos del pie izquierdo y eleva la pierna exhala, lleva la rodilla hacia la nariz y coloca el pie entre las manos inhala, alarga los brazos exhala, muévete hacia el guerrero 3 rodilla detrás de rodilla inhala, alarga los brazos y exhala, lanche, eleva hacia arriba abre aquí una gran inhalación exhala, manos a la tierra pierna derecha hacia detrás encontrando el lanche llevando las rodillas hacia el lado derecho dejándonos caer dejando caer el peso sobre el lado derecho del cuerpo quizás llevando el brazo contrario por detrás de la cabeza exhala, vuelve al centro postura de la plancha caderas hacia el lado izquierdo deja caer el peso de tu cuerpo deja que la gravedad haga su efecto y quizás os lleva el brazo derecho por detrás de la cabeza vuelve hacia la plancha y viñasa exhala, postura del niño o perro boca abajo exhala, rodilla nariz inhala, eleva la pierna izquierda exhala, rodilla misma, muñeca inhala, alarga exhala, muñeca contraria inhala, alargamos y exhala, rodilla entre las manos siéntate sobre el talón buscando la paloma puedes buscar la misma variación que en el otro lado o llevar la rodilla derecha un poquito hacia delante y subir con las manos a las caderas es un poquito difícil mantener el equilibrio pero activa bien tu pierna de delante fija tu mirada a un punto delante tuyo y si lo deseas si lo hiciste en el otro lado empieza a doblar la rodilla derecha buscando el pie con las manos abriendo el pecho y buscando estabilidad en esta postura exhala, vuelve al centro busca tu plancha perro boca abajo inhala, eleva la pierna izquierda y al exhala lleva la rodilla a la nariz y el pie entre las manos inhala, eleva los brazos lanz, exhala, manos a caderas fuerza la pierna delantera guerrero 3 vuela dobla rodilla y encoge inhala, vuelve al guerrero 3 alarga los brazos y poco a poco ve volviendo hacia el lanz alto inhala aquí exhala, manos a la esterilla pierna izquierda hacia detrás encontramos la plancha y al exhala llevamos las caderas hacia el lado relajamos el peso del cuerpo vuelve al centro y lleva las caderas hacia el lado izquierdo vuelve al centro encuentra la plancha y baja chaturanga inhala, cobra perro boca arriba y exhala perro boca abajo quédate dos respiraciones aquí en el perro boca abajo poco a poco ve doblando rodillas como si te estuvieras moviendo a cámara lenta 4 3 2 y deja que toques la esterilla a la vez relaja los deditos y lleva tu peso hacia los talones descansa sobre la frente manos hacia detrás postura del niño recupera tu respiración y sé consciente de toda la energía que hay en ti toda la energía que puedes usar para tu día esta y mucha más descubre tu potencial cierra los ojos y poco a poco ve subiendo sentado sobre los talones llevando las manos al pecho cerrando los ojos y tomando tres respiraciones conscientes antes de terminar inhala exhala inhala y exhala inhala una última vez y exhala vamos a cantar un om para acabar inhala namaste disculpe desculpe disculpe